¿Quieres saber dónde llegará Bitcoin en este ciclo? ¿Te gustaría saber cuál es el primer techo o este techo que nos viene ahora? ¿Estamos realmente en ese techo y vamos a tener un retroceso muy muy potente? Bueno, pues creo que con lo que vamos a ver podemos responder a esa pregunta al menos en el medio plazo, en el muy corto plazo no, porque ya sabéis cómo funciona esto pero sí creo que lo vais a ver muy 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 claro es decir, si te interesa saber esto y saber cómo detectarlo creo que te interesa mucho, al menos por técnico y con algo que no falla, o al menos no ha fallado esto sumado evidentemente a datos en chain nos dice cosas muy muy interesantes ¿Podemos estar ante un castañazo importante? ¿Una gran caída? Por supuesto que sí En fin, bueno de momento tenemos aquí el Dogegate que se ha ganado una demanda de 258 mil millones de dólares se hizo pronto por aquello de que le dijeron que manipulaba el precio de Doge que tal que cual y se la han tenido que comer doblada ¿Vale? Este mañana veíamos que Kamala Harris también accede a aceptar criptos Bueno, de momento vamos a ir por este lado Bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? Aquí tenemos el SOPR de 365 días, la media de 365 con la media de 30 y vemos que cada vez que la cruza a la baja es un castañazo, cripto invierno la cruza a la baja esto, a ver, esto es muy ventajista porque en realidad esto fue el retroceso de la criptoprimavera ¿Sí? En este caso, bueno, pues aquí claro, como vino el bicho luego se vino para abajo, pero en realidad desde aquí ya iba para arriba es decir, que era una falsa señal aquí, 3, 4 de lo mismo, cripto invierno para abajo en este caso, a mi modo, yo creo ¿Vale? Mi sensación, mi sentimiento y lo que quiero claro, es que es este retroceso en el que estamos esta oportunidad en la que estamos y bueno, lo macro nos está afectando bastante y evidentemente el haber entrado en los ETFs de Bitcoin nos está afectando bastante más Bien, esto quiere decir que vamos a caer estrepitosamente como en este caso, yo creo que no va a ser tanto pero esta caída de momento sí puede ser bastante significativa si no lo paran los soportes que podemos ver más adelante Bien, esto por una parte Ahora vamos a ver, ¿dónde y cómo podemos ver si esa caída puede ser mayor, menor o...? Pues bueno, vamos a la gráfica de Bitcoin directamente antes de empezar con el análisis de cómo estamos en qué punto estamos en el muy corto plazo Vamos a ver, por un lado, nuestro querido RSI y por otro lado, tenemos aquí un indicador vamos a quitar este por aquí ¿Vale? Para que si alguien lo quiere poner que sea el estocástico 2133 ¿Vale? Es como yo lo tengo puesto Vamos a irnos directamente al de tres meses al trimestral ¿Por qué voy al trimestral? Y no me voy a ir, evidentemente, en Bitstamp Bueno, en otros... Exchange porque tienen muy poquita antigüedad en comparación con Bitstamp Bitstamp es el que más tiempo nos da Entonces tenemos trimestre... Cada barra es un trimestre y vemos y vemos que cada cada vez que llegamos a cierto nivel empieza a girarse y el tortazo es fenomenal Llega a un nivel, empieza a girarse y el tortazo es fenomenal Llega a un nivel de momento está ascendiendo no ha empezado a girarse pero el tortazo después puede ser fenomenal Evidentemente que pase esto no quiere decir que se vaya a repetir Todavía está alcista como vemos además la media naranja vemos que ni siquiera se ha girado la media azul sigue todavía muy alcista un giro muy pequeño esto no es indicativo Si nos vamos al mensual ¿Vale? Podemos ver como en cada ciclo llega a una zona de máximos este no es el punto exacto pero bueno este sí llega a una zona de máximos y resulta que empieza todavía a hacer sus cositas ¿Sí? Y el ciclo fijaros como sube llega a una zona de máximos y a pesar de eso desde este punto que es la zona de máximos todavía tiene tres meses de subida y luego retroceso y vuelta al alza ¿Sí? En este caso yo os he dicho varias veces que yo creo que a lo largo de este ciclo vamos a tener tres techos el primero es el que ya hemos tenido el segundo va a ir en consonancia con este movimiento que pueda ahora hacer un poquito más abajo al alza y luego un tercero que iría más abajo más de este tipo ¿Sí? más potente y que todavía haría una divergencia tremenda entonces eso es lo que yo creo que estamos buscando creo que es muy importante que al menos os guardéis una de las de las pestañas con Bitcoin en mensual ya no digo que vayáis al trimestral que también hay que verlo de vez en cuando y ahora ¿Dónde creo yo que vamos a hacer techo? Yo creo que lo estáis viendo muy 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 claro ¿Y lo que va a marcar esos techos? O ese techo final yo creo que lo estamos ahora tenemos retroceso tenemos una subida retroceso techo y abajo o o más bonito todavía que es terminar con esta caída subida bestial caer generar divergencia no es para abajo esta generar divergencia significaría que el precio que había que habrá en este punto será mucho más alto o más alto o igual más alto o igual que el que va a ver en este punto ¿Cómo pasó? aquí el precio era más alto ¿Vale? Casi igual pero más alto con el RSI más bajo divergencia tremenda y nos vamos al hoyo pues aquí creo que va a pasar algo muy muy similar si os fijáis lo que acabo de dibujar es un pico máximo en marzo del 25 primavera creo que en esto estaríamos todos súper de acuerdo caída recesión y demás vuelta al alza final de ciclo noviembre 25 me parece que ahí sería bastante antes yo creo que sería en torno a agosto ¿Vale? Entonces bueno ya veremos a ver cómo se produce no tengo ni idea yo lo voy a dejar así tal cual y voy a decirle que esto que hemos dibujado lo veamos no sé si me va a dejar no así a ver visibilidad que no lo veamos en segundo ni en minutos ni en horas ni en días ni en semana vamos a dejarlo semanas y meses vamos a dejar ¿Vale? para que nos recuerde de vez en cuando que eso está ahí porque si no se nos va la pinza aunque no creo que el dibujo vaya a ser así yo creo que va a ser un poco más estrecho y la temporalidad más pero bueno como guía en principio nos puede servir entonces yo me la apuntaría yo me la apuntaría y le pegaría cuatro vueltas bien dicho esto vamos al mercado oye si de alguna forma estás de acuerdo con esto pues me lo dices lo primero antes de ir al mercado os voy a hacer una pregunta que creo que es importante y quiero compartir con vosotros esto es decir yo tengo aquí una operación en nuestro Prime XBT ¿Vale? que tenéis por aquí bajo un link para el que quiera entrar y tiene ahí un descuento y esas mierdas típicas de de todos los exchanges que molan muy fácil de utilizar y tengo un corto abierto como veis este corto pues lo habría en este punto estamos en en cuatro horas lo habría en este punto de momento lo he dejado y bueno pues ahí está no lo he tocado y mientras siga haciendo mínimos descendentes pues no no lo voy a no lo voy a tocar entonces ¿qué pasa? mi pregunta es ¿qué hago? lo dejo lo paro ¿qué hacemos con él? ¿qué creéis que podemos hacer con él? yo personalmente creo que debemos dejarlo al menos ponerle un objetivo aquí en 54.000 o 55.000 vamos a dejarlo en 55.000 vamos a redondear sin redondear 55.022 por ejemplo yo que sé ¿sabes? por decir un número ¿dónde creéis que debo dejar este corto? si creéis que debo dejarlo ¿vale? esa es mi pregunta y voy a hacer lo que la mayoría diga sea bueno o sea malo lo voy a hacer así que vuestros me decís ¿qué hago con el corto? bien vamos a la dominancia del USDT que de momento está rompiendo la línea de tendencia está potente está subiendo está saliendo dinerito hacia el USDT con lo cual evidentemente nosotros ¡pum! para abajo no es lo mismo verlo aquí en diario ¿vale? que verlo aquí en una hora como estamos puestos parece que hay un rebote otra vez en la zona del TP1 vamos a ponernos en diario ¿vale? para que veamos que evidentemente la vela roja corresponde a la vela verde que tenemos aquí igual que esta vela roja lo anterior corresponde con la vela verde que teníamos en Bitcoin por si alguien todavía tiene dudas sobre si es o no es un indicador o contraindicador bien en cuatro horas que creo es interesante de momento de momento estos cierres que teníamos aquí los hemos perdido con lo cual esto es muy negativo tenemos una vela de cuatro horas que es esta siguiente que ahora mismo está verde pero claro va a cumplir una hora ahora entonces el inicio simplemente es como si fuera esta mecha hasta que no rompa otra vez esta línea verde en la zona de 56,600 aproximadamente al alza pues no vale porque no vale de mucho más allá de pierde una zona de soporte hago pullback para luego seguir cayendo más allá de eso no tenemos más indicios en el muy corto plazo en una hora vemos que hay un intento de rebote que está bien es interesante está bye pero pero bueno todavía tenemos aquí el RSI que no ha tocado parte inferior en esta caída en esta veis que cayó y tocó abajo si no hay más aquí ha caído y no ha tocado bueno tampoco veo yo una figura de doble suelo de momento entonces para eso que necesitamos pasar por encima de los 56,600 y empezar a construir algo y sobre todo la línea de tendencia ir a por ella pero de momento no nos dice nada bien ¿qué más tenemos? bueno esto estamos hablando de meses vamos a ponerlo en semanas está interesante jugar fíjate como nos pone y de momento está esto que vemos aquí para mí no deja de ser una banderita a lo bestia pero claro después de toda esta subida esto se hace arduo y pesado es normal si nos vamos a nuestras medias móviles importante vamos a ver las de semana y tenemos la media móvil de 50 que ya sabéis que para mí es primordial tenemos un cruce muy potente que es la de la media de 5 la de 200 que se está produciendo esta semana ya es ya es brutal y tenemos el posible soporte ahí en la zona de 53 3 53 y medio con la media de 50 que yo creo que es la que vamos a venir a retestear ya la retesteamos aquí y ahora lo que toca es venir a retestearla otra vez por eso para mí la zona de caída ahora mismo más segura y más probable es el final de esta mecha con el final de esta mecha con el inicio de esta es esa zona de los 49 y medio entre los 49 y medio y los 52 creo que es la zona más adecuada para una caída sería perfecto sería genial ¿qué opinas tú? me interesa mucho saber cómo lo veis también ¿vale? bien seguimos ahora mismo a por el total market que está perdiendo importante ¿vale? está perdiendo el 1.95 trillones con lo cual por siguiente zona de parada tenemos este cierre con esta línea de tendencia ahí un 80 y pico vamos a ver vamos a ver va a sufrir mucho el mercado todavía y fijaros como esta línea de tendencia que tenemos en el RSI ¿vale? toque toque o sea paramos por fuera hizo este hombro de cabeza hombro que hizo aquí se fue al carajo mínimos retesteó toda la zona la pasó y ahora seguramente va a venir a a apoyarse en ella entonces bueno vamos a ver cómo lo hace y qué y qué movimiento final nos deja así que bueno hay veces que es mejor o tradear poco o tradear cero o esperar simplemente y creo que estamos en ese momento de momento también la dominancia de Bitcoin se ha venido a la línea de tendencia ¿vale? digamos que ha hecho un pullback sobre ella y vamos a ver qué pasa sería bueno que subiese que siguiese subiendo eso es lo que yo aplaudiría pero como el mercado no hace lo que quiere Bitcoin Bitcoin y ahí hace lo que le da la gana y tenemos por otra parte el dólar index que de momento ha estado bajando un poquito más a lo largo del día ahora se recupera un pelín bueno pues vamos a ver qué tal qué tal continúa qué tal sigue yo creo que se tiene que desangrar bastante más por otra parte altcoins bueno pues evidentemente con este movimiento que está haciendo todo el mercado pues las altcoins no les queda más remedio que sufrir en la parte positiva que es la menor tenemos aquí a Aip con un 7.43 a pesar de estar persiguiendo los monos ahí van los cortos de Bitcoin que suben un 6% tampoco es nada del otro mundo mientras no tenemos una presión por encima de 1000 no es brutal es un poquito de presión y ya está Polis que se nos va para arriba a un 5.5% está bastante bien eso es aplausible para los que lo teníamos shares un poquito un 5% neblio un 3% y bueno es que en realidad poquita cosa por aquí no hay mucho que añadir un poquito de velo un poquito de cardano que aguanta oye eso es bueno los Kucoin shares también todas estas monedas de exchange también y Doge que evidentemente pues las noticias le favorecen y al menos para desangrar para desangrar y ojo con Doge ojo con Doge porque una vez que este hombre ya se ve libre y de todo esto la que se puede liar puede ser puede ser fina fina filipina vale entonces bueno tenemos ya por debajo del 1% no tenemos mucho más bueno Step subiendo un 7.75 de repente ha hecho un pim pam tomada casitos y en la parte negativa que tenemos abajo pues pues tenemos aquí a EWT a Noodle con un 11.27 madre mía Rev Pond un 9.99 Matrix también One Inch un 8% RIO 6.66 más o menos como estaba esta mañana APT también tenemos aquí un 6.80 Ordi un 6.32 Tao un 6% FED 5.96 GLD un 5.63 tremendo Nakamoto Games 5% Caspa otro 5% y bueno pues ya estamos por debajo del 5% pero hay muchas muchas rascando 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 4.44 4.44 4.44 es tremendo Rune también la tenemos por ahí Kusama también aquí un 3.97 entonces bueno esto es lo que tiene es de verdad parece que es repetirse parece que es algo sencillo pero es cuestión de tiempo y paciencia es lo que nos están haciendo cada ciclo es igual siempre pasa lo mismo siempre yo sé que muchos de vosotros ya tenéis esa madurez ya habéis pasado un cripto invierno habéis pasado un final pero algunos no habéis pasado un inicio de Bullrun y puede ser más largo más corto no lo sé yo creo que tenemos bastante claro que hasta la primera manera sí que puede haber algo fuerte y que después de ese primer trimestre de datos que hay etcétera se puede ir la economía al carajo y evidentemente con ella Bitcoin por eso ese dibujo que hemos hecho en el diagrama temporal de Bitcoin respecto de lo que puede pasar mensual pues bueno esa subida con esa caída con esta subida posterior y con esta caída primavera luego caída porque los datos no sean muy propensos y luego ya una última subida antes de entrar en cripto invierno y posiblemente en una economía un poquito chunguilla vale entonces bueno vamos a ver qué tal qué tal va cumpliendo yo es lo que creo vale y en base a eso iré trabajando pero los indicadores pueden variar ya sabemos que estas cosas son bueno pues relativas y hay que ir paso a paso vale esto es para un largo plazo a mi modo de ver largo plazo cuando suelto todo lo que tengo y bueno pues eso es lo que hay y muy atentos a la media de 50 y a este cruce positivo cruce positivo cruce alcista que hay aquí vale entonces evidentemente no es inmediato porque es en el gráfico semanal pero es algo que es potente vale cruce alcista potente bien dicho esto vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en una hora pues bueno intento ir arriba de momento parece que a la siguiente hora lleva 6 minutos tampoco le podemos pedir para esa liguera vamos a ver como finaliza vamos a estar muy atentos chicos tenemos clase ahora así que como digo siempre invertir con Chacotela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia Gracias por ver el video.